Este gobierno ha logrado que más de 2 millones de colombianos tengan trabajo en las ciudades y el campo y se ha alcanzado la cifra más baja de desempleo de los últimos 12 años para seguir desarrollando el talento de los colombianos. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia.